Hola, muy buenos días. Vamos a analizar técnicamente Iberdrola y para ello vamos a observar el movimiento de precios que viene desarrollando el título desde la zona de mínimos, donde es destacable observar cómo está desarrollando una secuencia sostenida de mínimos crecientes o lo que es lo mismo cada vez que el valor retrocede desde un nudo máximo no perfora los mínimos anteriores. Esta secuencia de mínimos crecientes está materializada a través de esta directriz alcista, que es la que sostiene el título al alza, y en este sentido, mientras la mantenga, consideramos como escenario más posible que el título pueda continuar subiendo. Si observamos las zonas de resistencias, podemos observar cómo el valor podría encontrar ciertas dificultades en torno a la zona de 7 euros, pero mucho cuidado en caso de superarla, porque aquel valor podría tener un objetivo teórico en torno a la zona de los 7-17 euros que le obtendríamos con la proyección de un segundo impulso simétrico respecto al primer impulso anterior. Por tanto, mucho cuidado en que se superen estas resistencias porque el título podría caer o podrían aparecer ciertas ventas en la zona de 7-10 y es el nivel que marcaríamos como resistencia importante. Por su parte, como digo, mientras mantenga la directriz alcista, es un título que podríamos mantener en cartera con cierta seguridad.